buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a sellar unos cuantos desafíos tío para ir quitándolo del medio vale yo recomiendo gente recomiendo que hagáis uno o dos desafíos por día vale para que os lo quita y del medio tío vale chavales para que los podáis quitar del medio lo antes lo antes posible tío es lo mejor que podéis hacer sabes y la libra vamos a llevarnos y yo voy a ir como en orden sabe no voy a hacer un orden específico y todo eso tío vale chavales yo iré del 1 2 3 4 lo que salga no voy a ir por un desbloqueo específico lo que sea tío si el primer desafío mafla qué rica píldora ya ves estamos jugando chavales en versión play 5 que por cierto lo del tiempo todavía me tiene rayado no sale tío no y aquí me vais a ver como lo voy a desbloquear yo no vale cómo hago yo aquí me desbloqueo y todo eso tío El logro más difícil, el Death God, es el más difícil. La misma configuración, no. Además, yo el Isaac, en PC, tengo la misma configuración siempre, no la predeterminada, ¿no? No he hecho yo nada raro ahí. No he hecho yo... Death God, sin encontrar Death God, Ultra Hard, por ejemplo. Hot Potato, por ejemplo. El de Bob Brain, también, ¿no? Que siempre maneja al Blue Baby, tío. Hot Potato, sí. El Ultra Hard es eso, tío. Es... Hace mucha R, macho. Hace mucha R y... A ver qué pasa, ¿no? Vale, aquí no está la secreta, coño. Que pronto te vas, ¿no, perro? Y yo os digo, os recomiendo, sé que esto es para todo el mundo pereza grande, tío. Pero os digo, chavales. Hace una o dos por día. ¡Vámonos! ¿Qué dice, Guati? ¿Qué dice? Muchísimas gracias, Aries. Better Pacto también, chavales. También existe. ¡Hijo puta! ¿Me vas a joder así, tío? Se me tepea, ¿eh? Buah, qué sinvergüenza, piromanía, ¿eh? Ya ves. Vale. Y así eso. El principio es eso. Es quitarnos lo más rápido posible la... No me sale. La delirran. ¿Vale? Y el... Y los desafíos. ¿Vale? Mira, y me sale dos sítems del zodiaco, tío. Para poder desbloquear al colega, tío. Al planetario, ¿sabe? Para desbloquear el planetario, tío. Y aquí no podemos desbloquear nada, ¿sabe? Aquí no podemos desbloquear nada, tío. A ver, espérate. ¿De la forma más cobarde? ¿Con la hoja? Nah, hombre. Es una manera. Yo también hice muchos delirium. Así, en plan quieto. Y que delirium, pues, se mate solo, ¿no? Yo me lo hice así muchísimas veces, tío. Así que ni te preocupes, compañero. ¿Vale? Vámonos. Tuve que irme después de que mataste... Bien. Desbloqueamos el de seis, tío. A ver, vamos a darle a este. Desbloqueamos el de seis, tío. ¡Hala! Desbloqueamos el de seis sin tener desbloqueado a Blue Baby, ¿vale? ¿Cómo te puede tú explicar eso? ¿Eh, compañero? ¿Eh, compañero? ¿Eh, compañero? ¿Cómo tú te puede explicar eso, tío? Cosas que pasan, ¿no? Pasan que... Que cosas. ¿Sabes? Hemos desbloqueado a Goopy también, tío. El desafío de Goopy. ¿Que era lo de los orbitales, puede ser? Vale, mira. Vamos a darle a este. ¡Ay! Quería darle ahí. Vale, perdón. Hola, ma. El Sol Assistent, verás... Vas a ver cómo yo lo hago, tío. Vas a ver cómo yo lo hago, tío. El Sol Assistent, ¿vale? No, 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 no. Ahí aprovechándome de acuario, ¿eh? No sé si soy malo Pero Keeper me está costando mucho Nada, compañero Acostúmbrate Inténtalo más veces, ¿vale? Por ejemplo, el desafío Bueno, la Daily Run Es de Keeper, ¿vale? La Daily Run es de Keeper, tío Vale, aquí he estado, ¿eh? Dios, no vea que lejos estaba, ¿eh? Vale, vámonos ¿No hay bomba? Ah, no, sé que salga aquí Vale, sí hay bomba Cuidado Cuidado con Libra, ¿eh? No puede joder, tío No puede joder Libra, ¿eh? A no tener ítem de... De stats O no stats ¡Pumas! Anda Mis mejores deseos con esta... Grande gracia, magia, tío Eh, me llevo esto Prefiero esto, la verdad Esto me puede ayudar bastante, ¿sabes? La lanza Au Encima, lo bueno Que no nos ha salido pacto Y nos pueden garantizar pacto En el siguiente piso, ¿eh? Eh, no, compañero No hemos conseguido el récord Pero hemos hecho historia, ¿eh? Planetario Pero en desafío No se puede desbloquear nada Amigo En desafío No se puede desbloquear nada No se puede desbloquear nada Muyיצ El trinque ese era el que mantiene a los babies pegados, ¿no? Mira, tenemos bien peror, ¿eh? Para la ran del pie, tío. Y nos despegamos el pie rápido y ya está, chavales. ¿Vale? Y ahora, antes de cerrar... Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Que no voy a parar ahora. Pero recordadme que antes de cerrar vamos a ver cuántos logros hemos desbloqueado en el día de hoy, ¿vale? Y yo, ¿qué dice el muffin? ¿Cómo te va, tío? Vale, fuera. Vale. ¿Fuera? Ah, gracias, tío. Muchísimas gracias, hombre. No hemos hecho el récord, ¿vale? Pero sí que hemos hecho historia para la comunidad hispanohablante, tío. ¿Sabes? Hemos hecho historia para la comunidad hispanohablante, compañero. ¿Sabes? Y eso ha sido increíble. Hemos hecho historia ahí, ¿eh? Lo estamos sacando el Death God para PlayStation. Sí, amigo. ¿Te acuerdas, no? ¿Y cuánto tiempo... Para que veáis, chavales, que no hay que decaer con nada, tío. Mucha gente a lo mejor lo intenta un par de veces y lo dejan, ¿no? Y nosotros hemos seguido ahí, tío. Al pie de la letra, chavales. Hasta conseguí algo importante, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes o no, ese, vale? Y eso ha sido... El top de los top, tío. ¿Sabes? Ha sido espectacular la que... La que hemos liado, ¿eh? Uy. Llevar a la comunidad hispanohablante... A lo más alto, tío. Y yo, Camacho. No sé cuántos trofeos me han dado, pero me han dado una barbaridad de trofeos ellos. Además, desbloqueando cosas que todavía no estaban disponibles, tío. Fíjate cómo es Isaac, tío, que puede desbloquear aún cosas con personajes que aún no has desbloqueado. Pero hay objetos que tú puedes hacer que manejes a ese personaje, ¿no? ¿Tiene 400 y pico? No sé, tío. No sé cuántos trofeos hay. Ni siquiera me he fiado. Ahora vamos a ver. Cuando terminemos la run y todo eso. Cuando me tenga que ir y tal. ¿Vale? Miramos cuántos logros hemos llegado. Y vamos a mirar los trofeos también, ¿vale? 60 euros. 60 euros me sale en play, cabezón. Estaba esperando a ver si salía alguna oferta. ¿Vale? Pero desde que pasó lo de ayer, lo de eso, yo, pues, nada. Prefiero ya empezar en play y me lo compro ya. 60 euros vale en play, tío. Venga, va. Me llevo esto. Dímelo a mí, cabezón. Llevo más de 5.000 horas y aún descubro cosas que no he visto antes, tío. ¡Ay! Coño. No me acuerdo de eso. Las cartas. Las cartas no las voy a usar, ese, ¿vale? No hace falta que uséis las cartas, tío. Otro B. Otra foto he sacado sin querer. Empecé una Ramu Mala y decidí, ¿vale? Ah. ¡Grande! Míralo el Muffy, está ahí. No sé cuánta vida tengo, tío. Grande, Nashito. Muchísimas gracias, hombre, por esas palabras, tío. ¿Vale? Y ahora, claro, también el saber a ver el nivel, hasta dónde hemos llegado el nivel con 30 loss para los desbloqueos y a ver a cuánto podemos avanzar con esto, ¿no? Si lo hacemos rápido, si lo hacemos lento, ¿no? ¿Sabes? Eso es curioso, ¿eh? Pues es que no tengo daño, tío. Es que tengo 3 de daño. Es que no hago nada. ¡Sí! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¿Qué dice el Olmo? ¡Míralo el tío! ¡Míralo el tío! ¡Tarjetazo, eh! ¡Míralo! ¡Ya estamos todos, digo! ¡Y Olmo, vente para la ciudad real, hombre! ¡Que estoy planeando con Camacho para ir! ¡Mete ahí hundita, pásate! ¡O nosotros no vamos a hundita a Madrid, hombre! ¡Pasa nada, hombre! ¡Fabila! ¡Fabila! ¿Qué es eso, bro? ¡No sé! ¡Todavía no sé! ¡Ahí! ¡Tarjetazo! ¡Claro, cojones! Y no te conozco, pero... Te he visto los vídeos. Tú me ves los vídeos, pues... Es mejor... ¿No? Ya es una función, ¿no? ¡Ja, ja, ja! De los vídeos de hace ya tiempo, ¿sabes? ¿Cosiste War Record? No, tío. Pero hemos hecho historia. ¡Claro, cojones! Además, te tengo un detallito también, ¿eh? Toma Jara junto, ya ves. Venga, vámonos. ¡Isaac! Eso sí. No me digas que haga un buffly, ¿eh? Que te hago la corqueta, si hace falta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Hala! ¡Gigi! ¡Hagalaz! Dale like, compartid el canal, suscribirse Y que estéis...